Bien amigos, estamos de vuelta en la Bocajarro, nos acompaña Lourdes Flores Nando. Doctora Lourdes Flores, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cantada, buenas noches. A ver, un poquito lo que ha estado sucediendo, ¿no? Toda la información comenzó con el día, bueno, el día jueves, ¿no? Con la celebración de Fuerza Popular en el Congreso, luego la denuncia en el Diario de Comercio. Hoy, ¿cómo analizo un poco la situación en nuestro país? Mira, quiero con toda sinceridad ponerme un poquito al medio de las posiciones tan radicalizadas que veo. Porque tengo la impresión primero que con esas posiciones radicalizadas no vamos a llegar nunca a la verdad. Lo primero que necesitaremos saber es cuál es la verdad, qué cosa es lo que realmente se dijo, permitir que las instituciones hagan su tarea, eso de investigar públicamente, que todo se tenga que, digamos, que publicar, discutir públicamente, impide que las investigaciones sigan su curso. Entonces, creo que lo primero que tiene que haber es una posición un poquito más serena, en que los antis no lleven a que las investigaciones sean un poco, una tentación muy humana, yo tengo, y digo, incluso de buena fe, yo tengo mi conclusión o mi prejuicio, yo creo que esto ocurrió. Entonces, luego trato de encontrar las razones o las pruebas que conducen a ese prejuicio que tengo. ¿Por qué no nos serenamos un poco todos y dejamos que fluya la información, que los fiscales la procesen, que se conozca cuál es la realidad, y sepamos finalmente qué es lo que ocurrió, con serenidad y tranquilidad, y una vez que se conozcan los hechos, se verá qué consecuencias tiene eso. Me parece que estamos todos un poquito atolondrados, dando cada uno una versión de las cosas, y sinceramente, los que no conocemos qué es lo que realmente ocurrió, lo que tenemos es una inmensa confusión. ¿Cuál es la verdad? Pero es factible, porque ayer, hoy día yo le preguntaba al doctor Amoretti, ¿es factible que efectivamente esos audios puedan hacerse públicos, que se pueda levantar esa reserva, o es un bururú que finalmente, lo único que va a hacer es que se filtre información más adelante, pero no va a haber una información oficial de lo que se habló en la declaración? No soy abogada penalista, pero tengo la impresión que en principio debe haber una reserva, que en general debiera ser la regla, porque si no, lo que pasa es que si en el curso de la investigación va fluyendo la información, es fácil luego tergiversar las cosas, ocultar información, entonces lo natural, lo lógico, el orden lógico de una investigación es que sea reservada hasta que se concluya, por eso en los procesos hay una etapa reservada, y después hay una etapa pública, cuando el fiscal, ya con todos los elementos, formula una denuncia. Por eso cuando hace un instante tú le preguntabas a la congresista Chacón si es válido o no que el fiscal de la Nación pueda ser denunciado por lo que supuestamente no ha hecho, yo creo que no, porque en principio un fiscal puede manejar sus tiempos y decir no es el momento de denunciar, si estoy haciendo una investigación o no la estoy haciendo, y me parece que eso no es un delito de omisión, ¿será que razonablemente esa persona considera que en el tiempo de la investigación debe seguir unas cosas? Entonces, por eso digo que me parece que a veces hay un poco de, la política es pasión, pero hay un extremo apasionamiento y hay prejuicios en el sentido de juicios antelados, cada uno cree decir esto es a lo que yo quiero llegar y ahora comienzo a construir las cosas al revés, y las cosas no deberían ser hacer, sino que las cosas vayan fluyendo y se sepa la verdad. ¿Pero usted cree sinceramente que la intención de Fuerza Popular tras esa denuncia contra el fiscal de la Nación, esa denuncia constitucional, es que efectivamente ha omitido funciones, su trabajo, en no investigar, o es más bien una represalia, o en todo caso un estate quieto por la investigación contra Joaquín Ramírez, contra Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. Mira, yo que he sido fuertemente antifujimorista, y lo he sido en los tiempos en que tenían el sumum del poder, a veces tengo la sensación que también, desde el otro lado, se comete el error de intentar arrinconarlos, entonces estamos viviendo una acción y reacción, se les arrincona a los otros que defienden gato panza arriba. A mí me parece un profundo error que vengan cuatro cosas a la vez y fijaré mi posición respecto a cada una. Yo creo que los señores magistrados del Tribunal Constitucional en el caso de la Marina están equivocados. Me parece que no debieron reabrir el caso y tienen la oportunidad de rectificar, les doy la razón, que tienen la oportunidad porque han impedido nulidad. Que de ahí venga una acusación constitucional, no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con su falla. Pero tampoco está de acuerdo en que finalmente haya sido aceptada esa denuncia constitucional y se vaya a procesar. No me parece, yo no estoy de acuerdo con el sentido de su falla, discrepo democráticamente con él, creo que tienen la oportunidad con una nulidad de corregirlo y en consecuencia no tienen por qué ser juzgados. Estoy absolutamente en desacuerdo con que el fiscal de la Nación sea llevado por una supuesta omisión porque creo que es el derecho del investigador de decir este es el momento en que investigo, esto lo investigo, o sea, que maneje su propio tiempo para que la investigación sea eficiente. Y no es esa omisión a la que se refiere justamente la ley orgánica del Ministerio Público. Ciertamente, primero porque han dicho que sí están investigando, pero aunque no estuvieran investigando, el que conduce la investigación es decir este es el momento en que mueve el vaso porque suponemos que la persona que ha dado autoridad sabe lo que está haciendo. Es que sí parece, perdón que le interrumpa, que no venían investigando y eso puede ser por otras razones, porque quizá hay un exceso de celo en cada fiscal que cree que puede acaparar más información de la que puede procesar, una serie de cosas que son cuestionables, pero no amerita esa denuncia. No, definitivamente no, porque yo no creo que haya omisión, porque en todo caso le toca al fiscal fijar sus tiempos, porque incluso ahora con el nuevo sistema penal, el fiscal es el dueño, siempre ha sido el dueño de la investigación, pero ahora es el que lleva el caso. Entonces también por un poco de sentido responsable saber cuándo lo lleva. Correcto, pero una pausa ahí. La frase dice, ¿no? Por tus éxitos finalmente te juzgarán o no. ¿Cree que está actuando con éxito el Ministerio Público? ¿Es muy pronto para definir si es que es exitoso o no? No, no me parece que esté mal, me parece que está conduciendo las cosas con objetividad y vamos a ver hacia dónde conduce. Ok, ¿te es el fiscal, la tercera? La tercera ha sido el presidente, pues, o sea, presidente de la República, usted tiene que venir a la comisión. Ahora lo digo con toda objetividad, en eso que llamaba un prejuicio. Y yo también he sido parlamentaria y sé cómo son las investigaciones parlamentarias y he cometido seguramente los mismos hierros en los tiempos en que ha actuado igual, pero yo veo una cierta fijación. O sea, acá se trata de sentar a PPK, me dicen que cada vez que concurre un exministro se le pregunta a usted, ¿quién era el presidente? El señor Kuczynski, muy bien, muchas gracias, señor, no tiene nada más que declarar. O sea, hay una cierta obsesión de encontrar, nuevamente, parto de la premisa que hay algo y entonces comienzo a construir la hipótesis. Mira, el presidente pudo haberlo recibido, creo que tampoco, también lo pudo haber hecho, pero ha optado por algo que tiene derecho a hacer, ha contestado, si surgen contradicciones, se le hará saber. Ok, está en su derecho. ¿Fue un error político del presidente no responder, sobre todo con lo que se publica ahora en IDL? Con sinceridad, yo creo que él pudo haber recibido a la comisión y haber contestado, pero en todo caso, nuevamente, esta suerte de amenaza que si usted no concurre a infracción constitucional, también me parece una amenaza. Correcto. Y finalmente terminamos en el episodio de la difamación, ¿no es cierto? Entonces, tú atacas al Tribunal Constitucional, al Fiscal de la Nación, al Presidente de la República y a la prensa. Sí. Bueno, y entonces todos nos preguntamos, ¿dónde estuvo el cambio de actitud? ¿Dónde fue lo nuevo? O sea, ¿cuál era el nuevo fujimorismo y su nueva actitud? Correcto. A mí me parece que le haces un daño tremendo a ellos. A ellos mismos. Pero ahora, hay dos lecturas, y con esta me voy a la pausa. Primero, por ejemplo, el editorial del diario La República, el día domingo. Cerremos filas, esto es un atentado contra la democracia, en la misma línea Nelson Manrique, o es un cúmulo de torpezas que finalmente el costo político va a ser asumido por el propio Fuerza Popular y Keiko Fujimori. En otras palabras, ¿es mala leche o torpeza del que tiene mucha fuerza y no sabe qué hacer con ella? Con la libertad que me da ni estar en el gobierno y haber sido una crítica del fujimorismo permanente, y aún hoy día lo soy, yo creo que hay apasionamientos en los dos lados. Creo que hay tensiones y por tanto acciones y reacciones. Y eso no le hace nada bien al país. Porque en medio de todo esto, ¿de qué hablamos? Mañana espero que hablemos de una victoria futbolística. Sí. Pero si no pasamos del fútbol, pasamos de la acusación, de la denuncia. ¿Y cuándo entramos a los temas del país? ¿Cuándo la primera ministra que veo que está haciendo esfuerzos enormes, tiene la oportunidad de poner sobre la mesa su agenda, la agenda del desarrollo? En estas reacciones y tensiones, vuelvo, creo que lo dice en tu programa anterior, a veces nos equivocamos. Ojalá en medio de estas tensiones, en el medio se encontrara la sensatez si la gente hiciera la sensatez es la... No, eso no pasa. Pero ese es un espacio vacío que justamente deja el gobierno. ¿No es acaso responsabilidad del propio gobierno no asumir esa agenda? Pero el riesgo cuando se tensan las cosas en demasía y surge aquella expresión que se vayan todos, es que las posiciones se radicalizan. Y lo que yo creo que estamos perdiendo como perspectiva como país... Para el 2021, claro. Ah, ese es el riesgo mayor. Sí, sí, sí. Que todos nos estamos en un... A ver quién... A ver quién... ¿Quién nos ha de más parado? Y si darnos cuenta, vamos a ver que pase un radical, un extremista por el costado para el 2021. Eso es lo que a mí me preocupa como país. Si todos nos serenamos un poquito, y con eso por supuesto soy la primera en creer que deben investigarse las cosas con seriedad, pero estas tensiones exacerbadas dejan un vacío. Y en ese vacío no es que la gente se vuelva racional y busque una posición intermedia que me encantaría porque creo que es una posición que el Partido Popular ya no puede cubrir, sino que la gente radicaliza las posiciones. Una breve pausa y regresamos. No se muevan. Bien, amigos, seguimos conversando con Lourdes Flores Nano. Doctora Flores, antes de pasar al tema del PPC, porque hay también justamente elecciones internas ahora en diciembre, solamente la información que usted decía, efectivamente, hay que esperar a que se aclare porque tenemos, digamos... Versiones, ¿no? Versiones, ¿no? Versiones, trascendidos, fuentes, etc. Pero lo que ha planteado Marcelo es respecto del financiamiento a la Alianza por el Gran Cambio en el cual el PPC era parte. Usted se siente tocada. Hoy día, América Televisión ha presentado justamente unas entrevistas a tesoreros del PPC en esa campaña que niegan haber entregado dinero. ¿Cómo usted toma esa afirmación de Marcelo Obrecht, obviamente, por trascendidos de la prensa? Con toda la serenidad que se investigue todo lo que hay que investigar y se busque toda la información. Efectivamente, hoy fui informada por la persona que había sido entrevistada de la pulcritud con la que se ha manejado ese tema y de la transparencia con que se ha brindado toda la información. Me han alcanzado hoy día el reporte en su momento se ha hecho a la OMP donde están absolutamente detalladas y bancarizados todos los recursos y hasta donde razonablemente se sabe nunca hubo un centavo proveniente de esa fuente. De modo tal que la información está brindada y que sobre esa investigación que ha sido fiscalizada se realicen todas las investigaciones correspondientes. ¿Por qué habría dicho Marcelo Obrecht una cosa así? Nuevamente, veamos qué cosa es exactamente lo que ha dicho. Y como te repito lo que yo tengo como fuente no habiendo tenido ninguna participación en la parte administrativa ni económica de la campaña tengo sí la versión y la creo fidedignamente de quien ha pulcramente ha dado cuenta de todo el dinero que ingresó y se bancarizó. Entonces sobre eso hay todas las posibilidades de hacer todos los cursos correspondientes y llevar a la fuente misma de donde vino el dinero. Así es que eso es tranquilidad absoluta. Pero digamos ¿le queda claro que hay una corrupción rampante en el país o también es una exageración de los medios respecto de lo que ha ido saliendo por la información en Brasil? ¿Cuál es la sensación que tiene ahí? Una sensación muy clara de la debilidad de nuestro Estado y del problema peruano y latinoamericano de la política. Es decir ¿qué se ha demostrado creo que en este caso que son las cosas que hacia adelante hay que corregir? Un Estado tremendamente débil una enorme improvisación en la función pública y yo creo que la debilidad de los partidos en general en América Latina que ha dado lugar a tanta improvisación y a tanto aventurerismo ha generado lamentablemente una fuente enorme de corrupción y una empresa privada que en el caso brasilero además venía con un aval estatal desde el Banco de Brasil que los apoyaba más el gobierno financiando que ha encontrado una enorme fragilidad en la administración pública para poder ingresar. Todo eso tiene que ser dramáticamente corregido. Un Estado más fuerte y una administración pública distinta un sistema de contratación más transparente. Es decir hay miles de elecciones además de las sanciones que corresponde a que aprender así que el fenómeno es muy preocupante no es un fenómeno solo peruano es un fenómeno latinoamericano muy grueso es un fenómeno europeo también muy grave así que evidentemente hay que darle transparencia a la política no tengo la menor duda eso es por supuesto que es un tema central. Y le quiero preguntar por el decreto de urgencia 003 y la modificatoria que ha planteado Fuerza Popular. No sé hemos conversado sobre eso en alguna oportunidad yo sí soy partidario de ese decreto no me parece malo yo sé que tú el inicial sí bueno a ver ¿por qué? quiero decir por qué porque pudo el estado peruano optar por no sacar a las empresas corruptas pudo optar no se ha hecho en distintos países se les ha puesto una enorme multa y las empresas han seguido funcionando pero en el Perú se dijo se van muy bien si se van el decreto de urgencia tenía el propósito que porque hablo en plural doctora tienes razón buen punto de realidad porque el decreto de urgencia solamente era para Odebrecht para que se vaya a Odebrecht y tratar pero ahí hay una coincidencia con el discurso del gobierno en eso sí te doy la razón ya que se vaya a Odebrecht ya pasó ya pasó la ola en eso sí te doy la razón es un decreto que en general debió pensarse para creo que no está dicho expresamente pero en realidad se ha aplicado estrictamente a ellos entonces puede aplicarse perfectamente a toda empresa que se le compruebe actos de corrupción y entonces tú le dices oye usted no quiero que siga trabajando en el Perú pero usted me asegura la reparación civil ahora ¿qué pasa? que las empresas son empresas en marcha y entonces hay deudas por ejemplo creo que alguna vez lo has preguntado tú has tenido en sentado acá me acuerdo de un programa a los acreedores entonces claro esa gente tiene que cobrar entonces claro si toda la plata va a un fondo de fideicomiso ¿cuánto cobran los acreedores? pero eso fue lo que planteó el decreto de urgencia no porque justamente es donde tenía que entrarse la valorización de la indemnización o de la reparación y luego conversar por ejemplo Chaclia hay mil y pico millones que están en juego pero claro mucha parte de eso importante se debe entonces claro si uno dice ah no de los mil y pico que entran 500 entra el prestado pero no a un restito a ver esa es la deuda entonces todo eso tiene que negociarse conversarse sobre la mesa o sea yo creo en la negociación puesta sobre la mesa la negociación no tiene por qué ir abajo y ocultas a ver si en una obra hay 80% financiado y 20% muy bien tú primero permites que se cubra toda la deuda aseguras que el dinero no salga garantizas la cadena de pagos y luego dices y lo que queda venga para acá esto viene al fondo de fideicomiso y sigo haciendo mi fondo de reparación civil antes sabes cuánto es lo que quieres pedir de reparación y sobre eso hay teorías y técnicas que se tienen que aplicar entonces las cosas pueden hacerse técnicas y seriamente sin habiendo tomado la decisión que la empresa se vaya sin afectar la marcha de la empresa ahora ¿y por qué no se han hecho? ¿comprendieron a las consorciadas? no, no, no pero antes de ir a las consorciadas ¿por qué no se ha hecho con el caso Odebrecht? bueno porque a mí me parece que en la primera etapa se perdió un tiempo tremendo desde la procuraduría pero si la procuraduría ha planteado lo mismo la nueva procuraduría ha planteado exactamente lo mismo que planteó la anterior entonces pues no no se está corrigiendo el defecto central no se está corrigiendo el defecto central 1.460 millones están pidiendo 1.200 algo de reparación civil por el tema del gasoducto y para la carretera a ver yo como veo las cosas no nuevamente no soy un experto en la materia pero yo creo que en cada o sea tú tienes que tener un valor general de cuánto quieres que te indemnice ¿cómo se puede determinar la negociación? ¿cuánto fue el sobreprecio? una opción un porcentaje sobre lo que ganaron hay cosas muy estudiadas en el mundo o sea que hay que copiar eso no digo más porque no sé pero luego una vez que determinas esa cifra tienes que aplicarla a cada una de las obras o a cada uno de los proyectos que se van a vender en concreto tenemos unos inversionistas chinos entiendo que quieren poner más de mil millones para Chaclia ¿al país le interesa? claro que le interesa ¿intereses de central? claro que le interesa bueno ¿cuánto de eso? ¿cuáles son las deudas? ¿cómo se pagan? el MEF se sienta negocia efectivamente puede negociar con los acreedores va a haber un comprador le puede decir oye usted el estado quiere tener más en caja todo eso se negocia y finalmente queda una parte que va a la reparación es una parte con otra completarán y así sucesivamente hasta llegar al monto entonces yo no entiendo por qué todo eso no se puede hacer serio y técnicamente cuando está tan estudiado y claro que es lo que se tiene que hacer política pero no hay seriedad y creo que se puede lograr el propósito de no parar la economía de pagarle a los acreedores y hacer el fondo por supuesto que el estado tiene que cobrar una señora indemnización por el daño que le ha sido hecho no se hizo tanto así que se ha cuestionado el decreto de urgencia y como no se ha ejecutado digamos como usted lo acaba de plantear ahora de manera muy razonable el congreso ha decidido oír un paso y finalmente ha modificado el decreto de urgencia no solo y habrá ampliado a todas las consorciadas sí entonces quiere decir que ahora miren si la parálisis es de una si como conseguimos no actuar en uno se genera una parálisis económica lo único que espero es que no se cometa ese error porque entonces ahora con 10 o con 20 o con 30 empresas vinculadas no son tantas pero con 5 ¿Cree que es un error entonces la modificatoria del decreto de urgencia? Mira yo soy totalmente de acuerdo que a las empresas consorciadas se indague respecto de ellas se investigue y si hay responsabilidad se sancione pero lo que en general me preocupa es que este método si no se aplica bien va así o sea si con una generas una parálisis con 10 pues va a ser una parálisis total o sea esas tienen a su vez subcontratistas y otra gente y trabajadores entonces la cadena de pagos ahí sí se interrumpe tremendamente y la economía peruana no está para eso no es que no se malinterprete no es que hay que preconizar la economía a cargo de la corrupción en contra de la corrupción no sino que yo creo que las cosas se pueden hacer bien para lograr los propósitos esa es mi preocupación correcto cuando se acuerda seriamente lo que hacemos es una parálisis económica y el país no está no está la magdalena para tafetanes ese es lo peor de todo pues que ni una ni otra porque ni sancionan ni finalmente digamos mejoran el tema de la economía ni fu ni fa doctora una pausa y regresamos venga con todos bien seguimos conversando el tiempo nos gana tenemos un cortito pero el PPC doctora que pasa el 16 y 17 de diciembre afortunadamente después de un mal tiempo que no es algo de lo que nos estamos orgullosos sino muy apenados el jurado nacional de elecciones resolvió nuestro problema interno que nos habíamos quedado con dos tribunales con dos resultados en fin una cosa que arrastramos en 2015 el jurado ya definió cuál es el tribunal por tanto quiénes son los miembros del congreso y ahora mediante una modalidad que llamamos de autoconvocatoria que permite el estatuto del partido cuatrocientas y pico personas hemos convocado a un congreso que se realizará los días 16 y 17 de diciembre que tendrá como agenda primero por supuesto ratificar este tema del tribunal electoral tomar nuestras decisiones para la expulsión a las elecciones municipales y regionales elegir a las autoridades nuevas y espero que lo fundamental salir adelante unidos con fuerza y con ganas de trabajar para el futuro y supongo que habrá algún pronunciamiento político porque creo que estos problemas internos han sacado de estar en el debate y es muy importante que un partido tiene que tener una presencia ¿van a elegir a un líder a un presidente del PPC? vamos a elegir una nueva directiva o sea un equipo que tendrá sin duda un presidente un secretario general y hay algunos candidatos hay algunas listas y la cosa va a ser reñida algunos nombres que nos pueda adelantar ¿cómo no? hay una corriente del partido que auspicia la candidatura de Alberto en Golea la presidencia del partido otros que auspician con mucha fuerza la candidatura de Javier Bedoya hay otro dirigente de mucha trayectoria y presencia del partido se llama Belardo Valera ¿y la línea de Raúl Castro no presenta ninguna...? previsiblemente va a estar presente o va a respaldar alguna de las candidaturas o sea van a poder salir unidos con Raúl Castro también después de este congreso Raúl ya no es miembro del partido Raúl ha renunciado ¿a quedó auto entonces? bueno la renunciada al partido ya no es miembro del partido y en consecuencia respetamos su decisión pero sí tenemos que salir unidos un partido con 51 años de vida que tiene además en esa etapa de serenidad de tanta tensión que llevar una voz de serenidad tiene que salir unido y eso es lo que lo único que yo quisiera contribuir al final de este año es a que este proceso que nos ha tomado largo aliento nos permita tener un congreso ordenado y que el país vea un reencuentro del PPC con sus electos estaremos atentos entonces para tener justamente a los candidatos en esas listas del partido popular cristiano y a las tareas futuras Lunes Flores un placer como siempre nos vemos el día de mañana chao chao gracias y y y Gracias por ver el video.